Gracias por suscribirse al canal de este tonto, gracias la verdad es que si me pago muy bien por hacerle publicidad y ya veo que al ver mi hermosura en el video de ayer les hizo suscribirse. Hola gente ya les dije que no le hagan caso a CJ la verdad muchas gracias por suscribirse al canal ahora vamos por más, vamos por esos 100 suscriptores, ya ven que dicen que nunca hay que conformarse con una cosa, pero es que para mi es un gran logro haber llegado a los 10 suscriptores todos gracias a ustedes, pero para los que les dije que me iba a retirar era una broma, yo me voy a retirar como a los 200 suscriptores, de verdad muchas gracias y nunca me voy a cansar de agradecerles de verdad muchas gracias los quiero mucho cuídense adiós. Y ahora los dejo con este video, como homenaje a mi canal, por estos meses que he estado con ustedes. Oye tu juegos gamer y cuanto me vas a pagar por esto mínimo, me deberías de dar unos 2000 o 3000. Ya te dije CJ que no te voy a dar nada mejor ya cállate y deja ver el video en paz andale ya a veces. Está bien pero si no me pagas a tiempo se te cobrará una comisión. Si 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 CJ lo que tu digas, ya deja ver el video en paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.